¡Hola! Soy Mila y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Morphle, transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Morphle! ¡Guau, Mila y Morphle! Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto, pero aún no nos han dicho de qué se trata. Es acerca de los animales de la jungla. ¡Guau! ¡Guau! Veamos, ¿qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Jejeje! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morphle, transfórmate en un tigre también! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Eso estuvo cerca! ¡Este es el final de mi presentación! ¡Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos, pero a veces también pueden darnos algo de miedo! ¡Mila! ¡Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Jejeje! Dicen que un monstruo se oculta en este bosque! Primero oyes un groñido. Luego, ves muchas sombras espeluznantes. Y luego, el monstruo viene a... ¡Atraparte! ¡Jejeje! ¡Oh, April! ¡Eres tan buena contando historias de miedo! ¡Esa historia no puede ser verdad! ¡Los monstruos no existen! ¡Que sí! ¡Es verdad! ¡Zara fue quien me lo contó! ¿Y cómo podría saber, Sara? ¡Ah! ¡Hagamos silencio! ¿Oyeron eso? ¡Es el monstruo! ¡Claro que no! ¡Debe ser el viento! ¡Algo! ¡Ah! Si estás tan seguro, ¿por qué no vas a fijarte? Bueno, no tengo miedo. Los sonidos venían de esta dirección, ¿verdad? ¡Allí! ¡En los arbustos! ¿No vas a fijarte? Eh... Está bien. ¡Ese no es un monstruo! ¡Es un conejo! ¡Ya lo sabía! ¡Solo quería asustarlas a ustedes! ¡Claro! Pero aún no sabemos de dónde venía ese sonido tenebroso. ¿Vieron esa sombra? Podría haber sido otro conejo, ¿verdad? No creo que existan conejos tan grandes. ¿De nuevo? ¿Por qué yo? Dijiste que era solo el viento, ¿no? Demuéstralo. La sombra fue por allá. ¿Tú puedes, Troy? Bueno, está bien. ¡Vamos! Pues, yo no veo a ningún monstruo. Yo tampoco. Pero todavía no sabemos de dónde provino ese sonido tenebroso. Solo admite que los monstruos no son reales. ¡Ah, Troy! ¡Detrás de ti! Les digo que los monstruos no existen. ¡Monstruo! ¡Es real! ¡Corran! ¡Jejeje! ¡Arfful! ¡Tú no eres Arfful! ¡Espera! ¿Quieres decir que Arfful es el monstruo? ¿Entonces no hay un monstruo de verdad? ¡Ay, ese Arfful! ¡Eso fue cruel! ¡Mmm! ¡Veamos si a él le gusta que lo asusten! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¿Están listos para viajar en el tiempo con nosotros? Vamos a visitar la era de los dinosaurios. ¡Ah! ¡Dinosaurios! Existen toda clase de dinosaurios diferentes y vamos a estudiarlos a todos. ¡Vámonos! ¡Aquí estamos! ¡En la era de los dinosaurios! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Esos son velociraptors! ¡Los velociraptors son dinosaurios pequeños pero peligrosos! ¡Wow! ¡Santos tubos de ensayo! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, Morphle! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un Galimimus! ¡Wow! ¡El Galimimus es uno de los dinosaurios más rápidos que existieron! ¡Genial, Morphle! ¡Observen eso! ¡Esos son argentinosaurios! ¡Son enormes! ¡Pero solo comen plantas! ¡Je, je, je, je! ¡Oh, no! ¡Tenemos que rescatar a ese huevo, Morphle! ¡Transfórmate en un Teranodonte! ¡No! ¡Lo lograste, Morphle! ¡Ahora necesitamos encontrar a la mamá de este huevo! ¡Hm! ¡No parece un huevo de argentinosaurio! ¡No! ¡Miren! ¡Ahí hay algunos huevos de argentinosaurio! ¡Sigamos buscando! ¡Un Triceratops! ¡Los Triceratops tienen tres enormes y afilados cuernos! ¡Oh! ¡Es tan tierno! ¡Pero miren! ¡Esos huevos son distintos del huevo que tenemos! ¡Así que este huevo no es un huevo de Triceratops! ¡Interesante! ¡Un Teranodonte real! ¡Y está tratando de alejarnos de sus huevos! ¡Y miren! ¡Esos huevos de Teranodonte no se parecen al que tenemos! ¡Alejémonos volando rápido! ¡Esos son anquilosaurios! ¡Pueden usar el extremo de sus colas para golpear muy fuerte! ¡Ah! ¡Pueden usar el teatro! ¡Pueden usar el teatro! ¡Pueden usar el teatro! ¡Ese cascarón también es diferente del nuestro! ¡Ah! ¡Cacadrilo! ¿Ah? ¿Cómo puede haber cocodrilos en la era de los dinosaurios? Los cocodrilos son una especie muy antigua y ya existían en la era de los dinosaurios ¡Guau! ¡Pero miren! Hasta los huevos de cocodrilo se ven diferentes a los nuestros ¡Oh! ¡No creo que vayamos a encontrar nunca a la madre de este huevo! ¡Guau! ¡Un espinosaurio! ¡Y quiere comernos! ¡Corran! ¡Marffle! ¡Transfórmate en un T-Rex! El espinosaurio es mucho más grande que un T-Rex Parece que no quiere comernos ¡Pero! ¿Qué es lo que quiere? ¡Ya sé! ¡Quiere el huevo! ¡El espinosaurio es la madre de este huevo! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien pensado, Mila! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso es estar cerca! ¡Bien pensado, Mila! ¡Imagra! ¡Qué rápidos! ¡Oh! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Carrera! El primero en llegar a la escuela gana. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Marple gana! ¡Eso fue increíble! ¿Puedo unirme a la carrera? ¡Claro! ¿Sí, Orpho? ¡Sí! Ahora, corramos hasta la obra en construcción. ¡Vamos! ¿Sabes? Serías mucho más rápido con un cohete acelerador. ¡Ganaste, Orpho! ¡Corramos hasta... el hospital! ¡De acuerdo! ¡Allí vamos! ¡Marple! ¡Transforma piernas para saltar! ¡Marple! ¡Transforma piernas de robot! ¡Marple gana de nuevo! ¡Corramos hasta... la cima de la montaña! ¡Allí vamos! ¡Marple gana de nuevo! ¡Marple! ¡Transforma alas para volar! ¡Dah! ¡Podemos volar por encima! ¡Orpho! ¡Transforma un rotor de helicóptero! ¡Ganamos, Orpho! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es papá! ¡Hagamos una última carrera hasta papá! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Orpho! ¡Transfórmate en un trineo con propulsores! ¡Wow! ¡Orpho! ¡Transfórmate! ¡Eh! ¡Sólo haz lo que hacen ellos! ¡Oh! ¡Corrimos hacia ti, papá! ¡¿Quién ganó?! ¡Ah! ¡Estoy seguro de que llegaron al mismo tiempo! ¡Wow! Y ahora... ¡Corramos a casa... ¡En mi coche! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Piu! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Esos niños son tan ruidosos! ¡Ese es... ¡Orful! ¿Quieres ayudarme a hacerles algunas bromas a Mila y Morphle? ¡Sí! ¡Ahora, Orphle! ¡Ah! ¡Es Orphle! ¡Ahora! ¡Ayúpe! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Es Orphol otra vez! Creo que ya sé lo que está pasando. Escucha, Morphol. Tengo una idea. Mira, Orphol. Puedes saltar sobre su castillo de arena. ¡Sí! ¡Ahora, Morphol! ¡Ah, no! Sé que el señor Vanderbuss te ayuda a hacernos bromas. Pero, ¿qué tal si nos ayudas a hacerle una broma a él? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hola, señor Vanderbuss! Hola, Mila. Perdón por hacer tanto ruido, señor Vanderbuss. No lo volveremos a hacer nunca. Oh, está bien. Creo que puedo volver a regar mi jardín. ¡Qué extraño! ¡Ahora estoy todo mojado! ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde salió eso? ¡No! ¡No! ¡Deja de crecer! ¡Ahora mi jardín parece una selva! ¡Un tigre! ¡Es una selva de verdad! ¡Aaah! ¡Gracias! Nunca hubiera podido bailar tan bien sin mi querida mascota mágica, Avefónico. ¡Oh, gracias! Con su poder mágico, Avefónico puede sonar como lo que quiera. Sí, incluyendo música. Estoy tan feliz de tenerlo. ¡No en mi ciudad! ¡Es el oficial de Policía Freeze! ¡Corre! ¡Sí! Tendré que ponerte una multa. ¿Recuerdas esa vez que fuiste con el oficial Freeze, Murphle? ¡Fue muy gracioso! Ese no es el oficial de Policía Freeze, Jorn. ¡Yo soy una mascota mágica! ¡Es adorable, Stein! ¡Suena igual a mí! ¡Sí! ¡Vamos a robarlo, Jorn! ¿Qué? ¡No pueden robarme así! ¡Como así! ¿Para qué quieres usarlo, Stein? ¡Primero nos encargaremos del oficial Freeze! ¡Tengo el plan perfecto! ¡Oficial Freeze! ¡No des la vuelta! ¡Soy yo, el alcalde! ¿Qué? ¿Por qué no puedo...? ¡No hay tiempo! ¡El gigante de las montañas está cometiendo delitos terribles! ¡¿Qué hizo?! ¡Eh! ¡Esta moviendo rocas sin un permiso! ¡Oh, no! ¡Ese sí que es un gran delito! ¡Te atraparé, gigante de la montaña! ¿En verdad lo engañaste, Stein? ¡Sí! ¡Con avefónico en el bandimóvil! ¡Nosotros mismos podemos usar sus poderes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora es tiempo de la segunda parte de nuestro plan! ¡Jugar tanto sí que cansa! Voy a preguntarle a papá si podemos tomar helado. ¡Helado! ¡Oye, Marple! ¡Tengo algo de helado! ¡Estoy detrás de ti! ¡Pero no mires! ¡Juguemos un juego! ¡Sí! ¡Marple quiere jugar! ¡Genial! ¡Muy bien! Cierra los ojos y sigue mi voz. Sigue derecho. ¿No? ¡Gira un poco a la derecha! ¡Sigue adelante! ¿Qué? ¿A dónde va? ¡Y detente! ¡Muy bien! ¡Ya casi llegamos al helado! ¡Helado! Pero para conseguir el helado, nosotros... ¡Yo necesito que te transformes en una bola de demolición! ¡Ahora derriba la puerta del banco, Morphle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Mila, tú haré extraño! ¡Claro que no! ¡Sólo rompe la puerta del banco! ¡No! ¡Morphle, no creer! ¡Mila, robar un banco! ¡Ah! ¡Bandidos! ¡Derriba las puertas, Morphle! ¡No! ¡No derribes la puerta del banco, Morphle! ¡Mila! ¡Oh! ¡Morphle, usa tu bola de demolición para apretar el botón en el bandimóvil! ¡Gracias, Morphle! ¡Perdimos! ¡Huyamos, Yorn! ¡Está bien, Stein! ¡Ese no fui yo! ¡Helado! ¡Helado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Gracias por ayudarme en la granja hoy! ¡Claro! ¡Hacer todos los productos en la granja toma mucho trabajo! ¡Me serviría algo de ayuda! ¡Les mostraré cómo se hace! ¡Vamos! ¡Primero, vamos a ordeñar una vaca! ¡A partir de la leche, podemos hacer delicioso queso! ¡Queso! ¡De acuerdo, Morphle! ¡Intentemos ordeñar una vaca también! ¡Hola, vaca! ¡Oh, oh! ¡Creo que se asustó! ¡Ah! ¡Transfórmate en un toro, Morphle! ¡Con este fuerte toro cerca, ya no tendrá más miedo! ¡Lo hicimos! ¡Ordeñamos a una vaca! ¡Bien hecho! ¡Hacer queso ahora! ¡No podemos hacer eso en un día! ¡Hacer queso tarda meses! Pero como recompensa, te daré un poco del mío. ¡Oh, rico! Aquí es donde crece toda la fruta. Vamos a recogerla para hacer mermelada. ¡A papá le encanta la mermelada! ¡No puedo alcanzarlas! ¡Guau! ¡Cuántas manzanas, Morphle! ¡Mucha mermelada! ¡Eso es verdad! Pero, ¿cómo llevaremos todas estas manzanas al granero? ¡Guau! ¡Gracias, Morphle! ¡Hacer mermelada también toma su tiempo! ¡Pero aquí tienes la que hice más temprano! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora vamos a esquilar a una oveja. Y luego, con su lana, podremos hacer ropa. Como esta bufanda abrigada. ¡Morphle, transfórmate en tijeras! ¡Morphle, tijeras! ¡Oh, no! ¡Regresen! ¡Vamos tras ellas antes de que se escapen! ¡Morphle, transfórmate en tijeras! ¡Pero aquí! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Regresaron a todas! ¡Muchas gracias! ¡Como recompensa, se ganaron esta bufanda de lana! ¡Gracias, granjero Bob! ¡Hoy aprendimos mucho! ¡Oh, qué suerte! ¡Quería comer un bocadillo! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ahí estás, papá! ¡Te trajimos deliciosas! ¡Oh, papá! ¡Te comiste toda la comida! ¡Ups! ¡Lo siento, Mila y Morphle! ¡Sí! ¡Ranja otra vez! ¡Ranja otra vez! ¡Feliz cumpleaños, papá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, no! ¡El regalo de papá! Morphle, transfórmate en una motocicleta para que podamos ir tras él. ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Vamos, Morphle! ¡Vamos, Morphle! ¡Ahí está! ¡Helado! ¡Y está subiendo la montaña! ¡Lo encontramos! ¡Helado! ¡No, tonto! ¡El regalo de papá! ¡Je, je, je! ¡Una hurraca! Morphle, transfórmate en un avión para que podamos seguirla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahora está todo mojado! ¡Delfines! ¡Atrápalo, Morphle! ¡Dragón! ¡Por favor detente antes! ¡Espacio! ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Tu regalo está completamente arruinado, papá! ¿Arruinado? ¡Para nada! Acompañarte en una de tus aventuras y visitar muchos lugares fue el mejor regalo que pude haber tenido. ¡Murfle! ¡Transfórmate en una pelota! ¡Murfle! ¡Ojalá yo también me pudiera transformar en cosas divertidas! ¡Tengo una idea! ¡Purpurino puede transformarnos en mascotas mágicas! ¡Guau! ¿Puedes transformarnos en Murfle? ¡Hagamos un juego! ¡Quién salte más alto, gana! ¡A ver! ¡Murfle! ¡Murfle! ¿Qué? ¡Ah! ¡Genial! ¡Transformar helicóptero! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wii! ¡Murfle ganar! ¡Guau! 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 ¡Esto no puede ser bueno! ¡Sigámoslos! ¡Esto no es fácil! ¡Guau! ¡Transfórmate en un avión, April! ¡Murfle! ¡Transfórmate en un gran almohadón! ¡Vámonos! ¡Guau! ¡Exhorpar! ¡Pelota! ¡Saltaría! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Despuida, Constructor Lawrence! ¡Estoy aquí para... ¡ayuda! ¡Rápido, Morpho! ¡Transfórmate en un avión! ¡Vamos tras Orpho! ¡Y esa pelota saltarina otra vez! ¡Transformar coche de carreras! ¡No, Orpho! ¡Esta vez quiero ser un robot! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Tengo otra idea para alcanzarlo! ¡Trabajemos en equipo! ¡Morpho, transfórmate en una jaula! ¡Ah! ¡No en mi ciudad! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Ustedes dos causaron muchos problemas en la ciudad! ¡Oh! ¡Lo siento, Mila y Morpho! ¡Ya no deberías ser un Morpho! ¡Nos puedes transformar de nuevo, Purpurino! ¡No! ¡Me estaba divirtiendo tanto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Markey! ¡Fue divertido! Pero ser un Morpho fue muy difícil. ¡Me alegra que soy yo misma otra vez! ¡Sólo hay un Morpho y una April! ¡Y yo los quiero a los dos! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de juguete! ¡Oh, no! ¡Un neumático pinchado! ¡Mila y Morpho! ¡Necesito su ayuda! ¡Está ocurriendo un gran delito en el parque de la ciudad! ¡Y sin mi coche de policía! ¡No podré llegar ahí rápido! ¡Oh, no! ¡Claro que lo ayudaremos, señor policía! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un coche de policía! ¡Al parque, Morpho! ¡Morpho! ¡Me pregunto cuál será ese gran delito, Morpho! ¡Quizás son los bandidos del pegamento! ¡Allí, Morpho! ¡Necesito un helicóptero! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un helicóptero de policía! ¡No en mi ciudad! ¡Ese cartel dice no pisar el césped! ¡Tendré que darte una multa! ¡Ese era el gran delito que debía detener, señor policía! ¡Sí! ¡Era un... ¡Oh, no! ¡Morpho, ve hacia allá! ¡Señora! ¿No es un poco mayor para cometer delitos? ¿No limpió los desechos de su perrito? ¡Oh, en mi ciudad! ¡Tendré que hacerle una multa, señora! Estos no parecen ser delitos muy importantes, Morpho. ¡Uf! ¡Qué bueno que estamos aquí hoy! Están ocurriendo muchos delitos importantes. ¡Oh, no! Esto es serio. ¡Síguelo, Morpho! ¡Te tengas ahí, vendedor de helados! ¡Mire ese helado! ¡Se derrite! Pues... ¡Sí, pero... ¡No puedo tolerar esto! ¡No en mi ciudad! ¡Tendré que hacerle una multa! ¡Helado! ¡Oh, no! ¡Morpho, mira! ¡Señor policía! ¡Mire! ¡Está ocurriendo un delito! ¡Ah, ya veo! ¡Morpho! ¿Por qué no te detuviste? ¡Ocurrió un delito justo allí! ¡Morpho, dobla aquí! ¡Miren qué mal estacionado está ese coche! ¡Mira, Morpho! ¡Van sobre el puente! ¡Oh, no! ¡El puente se está abriendo! ¡Morpho, dale cohetes al coche! ¡Morpho, debes detenerte! ¡Oh! ¡Volaremos! ¡Los coches no vuelan en mi ciudad! ¡Morpho! ¡Debemos ubicarnos delante de los bandidos para detenerlos! ¡Los atrapamos, bandidos pegajosos! ¡Ya no somos los bandidos pegajosos! ¡Ahora somos los bandidos del collar del alcalde! ¡Ahora veo por qué fuiste tras los bandidos, Morpho! ¡Los atrapamos justo mientras arrojaban basura! ¿Qué? 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 ¡En mi ciudad! ¡Tendré que darles una multa por eso! ¡Es el alcalde! ¡Los bandidos del collar del alcalde regresarán! ¡Oh, señor policía! ¡Muchas gracias por encontrar mi collar! ¡Su cadena! ¡Ajá! ¡Eso quiere decir que era usted quien arrojaba basura en mi ciudad! ¡Señor alcalde! ¿Qué? 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 ¡Tendré que darle una multa! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde a las elecciones para alcalde! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un auto! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morpho! Con este rayo que le robamos al profesor Rashid, ¡podemos dormir a quien sea! ¿Ah? Y con el alcalde dormido, ¡nadie podrá evitar que ganemos las elecciones! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos con el alcalde? Mmm... ¡Tengo una idea! ¡Esta cadena de oficina será para el próximo alcalde! Y como todos los años, el único candidato es... ¡el alcalde! Pero... ¿dónde está? ¡Nosotros seremos los nuevos alcaldes! ¡Los alcaldes bandidos! ¿Entiende Stein? Cuando nos convirtamos en los nuevos alcaldes, prometemos juegos de computadora gratis para todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esperen! ¿Eh? ¡Soy yo, el alcalde! ¡Cuando me convierta en el nuevo alcalde otra vez, prometo que todos recibirán... ¡Helado! ¡Helado! Esta es una gran campaña, señor alcalde. Playas más limpias son exactamente lo que nuestra ciudad necesita. ¿Eh? ¿Qué es eso? Nosotros realmente limpiaremos las playas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! ¡Ups! Necesitas ayudarlos, Mor... Quiero decir, señor alcalde. ¡Los ayudaremos! Vamos a arreglar esto para que sople. ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, señor alcalde! ¡Wow! ¡El alcalde está plantando más árboles! ¡Esto es exactamente lo que la gente quiere! ¡Vamos a cortar sus nuevos árboles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Con estas tijeras gigantes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mor! ¡Alcalde! ¡Tiene que detenerlos! ¡Wow! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Wow! ¡Nos salvó otra vez, señor alcalde! ¡Y las elecciones son esta tarde! ¡El ganador de las elecciones y el nuevo alcalde de la ciudad es... ¡El alcalde! ¡Yay! ¿Qué? Tengo que ir a hacer algo, Morphle. Pero es un secreto. Así que no puedes venir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morphle va también! ¡No, Morphle! ¡No está permitido! ¡Adiós, Morphle! ¡Mila! 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 ¿Qué pasa, Morphle? ¡Ah! ¡Sabe, papá! ¿Dónde está Mila? ¡Mmm! ¡No! Lo siento, Morphle. ¡Mila! 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 ¿Qué sucede, Morphle? ¿Está Mila aquí? No, lo siento. No la he visto hoy. ¿Está Mila aquí? ¿Qué? ¡No! ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¡Mila no está aquí! ¡Está Mila no es zoológico! No, no, Morphle. No está aquí. ¿No está Mila aquí? No, Morphle. ¿Dónde está Mila? ¿Dónde está Mila? ¿Morphle llorando? No en mi ciudad. Ven, Morphle. Apuesto a que Mila está esperándote en casa. No tan rápido, Morphle. Aún no has buscado en el patio trasero. ¡Sorpresa! ¡Mila! ¡Feliz cumpleaños, Morphle! Ahora abre tu regalo. ¡Yupi! ¡Hombre de acción! La justicia nunca duerme. Pero tú debes hacerlo de nueve a siete. ¡Es hora de luchar contra el crimen! Justo después de que te laves los dientes. ¡Morphle! ¡Tranfórmate en un delfín! Hagamos que el juego sea más especial. Aquali, ¿puedes hacer un chorro de agua genial en forma de anillo? ¡Oh, guau! ¡Eso es genial! ¡Saltemos! ¡Aquí viene! ¡Morphle, atrapar! ¡Morphle, atrapar! ¡Morphle, no atrapar! ¡Oh, vaya! Aquali, ¿puedes hacer que el chorro de agua vaya hacia la pelota? ¡Nadan sobre tierra! ¡Increíble! ¡Morphle, atrapar! ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Qué estupenda mascota mágica tienen! ¡Es Aquali! ¡Y puede crear los más increíbles chorros de agua! ¡Genial! Pensábamos en ir a buscar helado a la ciudad, pero sería mucho más genial poder surfear hasta allí. Oye, Aquali, ¿quieres crear un chorro de agua a través de la ciudad? ¡Todos a bordo! ¡Vamos! ¡Todos a bordo! ¡Todos! ¡Todos a bordo! ¡Todos a bordo! ¡Oh, Razor! ¡Detente! ¡Hola, perrito! ¡Oh! ¡Y hola, dama! ¡Oh, Mataji! ¡Eso se ve tan divertido! Mila, ¿podemos acompañarlos? ¡Claro! Aquily, ¿puedes recogerlas? ¡Oh! ¡Esto es bastante divertido! ¡Regresen aquí, bandidos! ¡Aquily! ¿Puedes acercar el chorro a la carretera para que los atrapemos? ¡Tenemos que salir de aquí, Stanley! ¡No podemos! ¡Nuestro bandido móvil está averiado! Parece que están atascados. Así que solo disfruten del viaje. ¡Qué mal día! ¡Aún no he tenido un solo cliente! Espero que tengas suficiente helado porque estamos todos muy hambrientos. Sí, sí, por supuesto. Y tengo tantos sabores como limón, fresa, chocolate, banana, yogur, piña. Y veamos. Mi sabor preferido, madera. ¡Sí quieren ser muy orgánicos! Veamos. Ahora, ¿qué más les puedo ofrecer? Bueno, nos has atrapado una vez más. ¿Ahora nos llevarás a prisión? Veamos. Pues, sí. ¿Pero no quieren algo de helado primero? Madera. ¿Y si les gusta dar sabor a su vida? Mira, Morphle. Esta jirafa recién llegó al zoológico. ¡Hay que construirle una casa! ¡Aaah! ¡Transfórmate en un serrucho! ¡Aquí tienes! ¡Transfórmate en un martillo! ¡Sí! ¡Genial! ¡Oh! ¿Encima? ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Ponlo encima, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora transfórmate en una volqueta! ¡Al zoológico! ¡Oh, no! ¡Son los bandidos! ¡Ah! ¡Es Morphle! ¡Vamos a detenerlo! ¡Está bien! ¡Cuidado, Morphle! ¡Tenemos que recuperar la casa! ¡Oh, oh! ¡Podemos lograrlo! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Stein! ¡Cuidado! ¡Morphle! ¡Agarra la casa! ¡Oh, oh! ¡Llegamos! ¿Dónde deberíamos ponerla? ¡Oh! ¡Aquí está bien! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡Allá! ¡Son Mila y Morphle! ¡Aquí está tu casa! ¡Genial! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hay animales en tu casa! ¡Oh, vaya! ¡Ah! 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 ¿A dónde va Morphle? ¡Está construyendo algo! ¡Sí! 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 ¡Hay lugar para el zorro, el gato y el pajarito! ¡Y la jirafa! ¡Gracias por traernos, Mila y Morphle! ¡Ahora le puedo dar un tour de la ciudad al gigante de la montaña! ¡De nada, papá! ¡Diviértanse en el tour! ¡Vamos, Morphle! ¡Transfórmate en un coche de carreras! ¡Ponte esto! ¡Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña! ¡Ponte esto! ¡Así nadie podrá saber que eres un gigante de la montaña! ¡Oh, gigante de la montaña! ¡Tranquilo! ¡Está bien! ¡No te asustes! ¡Detente! ¡Regresa! ¡Oh, no en mi ciudad! ¡No! ¡Oh, gigante de la montaña! ¡No! ¡Oh, gigante de la montaña! ¡No! 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 ¡No te estoy arrestado! ¡Arruinaste mi ciudad! ¡No sé cómo lo hiciste! ¡Pero lo hiciste! ¡Papá, ¿qué sucedió? Mila y Morphle, busquen al gigante de la montaña. Creo que está asustado. Y por favor, ¡sáquenme de aquí! ¡Está bien! ¡Nos encargaremos! Estoy segura de que si seguimos el rastro de los daños, encontraremos al gigante de la montaña. ¡Transfórmate en un coche de carreras, Morphle! El rastro termina aquí, así que debe estar por aquí cerca. ¡Ahí está, señor gigante de la montaña! ¿Estás bien? ¡Qué bueno! Pero necesitamos que nos ayudes. Papá está en prisión por todo el daño en la ciudad. ¿Quieres ayudarnos a limpiar y ordenar la ciudad? ¡Genial! ¡Vamos! ¡Ah, monstruo! No, oficial Freeze. Este es un amigo de papá, el gigante de la montaña. Él es el que causó el desorden en la ciudad. Lo lamenta mucho, pero ha dejado todo como estaba antes. Pues, está bien. De todos modos, no podría ponerte en prisión. Eres demasiado grande. ¿En serio? ¡Qué bueno! Y tú también puedes irte. Gracias, oficial. Muchas gracias por regresar y limpiar mi nombre, señor gigante de la montaña. Fue muy valiente. Hola, soy Mila. Y Morpho, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Especial de Halloween dulce o truco. ¿Aún no terminas? Ya casi. ¡Wow! Parece que este año otra vez ganaremos el concurso de la mejor decorada de Halloween, Barkie. ¡Me encanta disfrazarme para Halloween! ¿De qué te disfrazarás, Morpho? ¡Un conejito es adorable! ¿Qué tal algo que dé más miedo? ¡Aterrador! ¡Ahora dulce o truco! Después de que ayudemos a papá a decorar... ¡Morphel querer dulces! No demasiados, Morpho. O perderás tus poderes de transformación por un rato. ¡Morphel, asustado! A veces parece que la oscuridad da miedo. Pero no hay nada que temer. Mira, algo de luz nos ayudará a ver y sentirnos mejor. ¡Dulce o truco! Es solo, Orpho. Lo siento, Orpho. Aún no tenemos golosinas, así que no podemos darte un dulce. ¿Sin dulces? ¡Truco! ¡Mila! ¡Estoy aquí! ¡Dulce o truco! ¡Morphel! ¡Transfórmate en un T-Rex para asustarlo! ¡Gracias, Morpho! ¡Me salvaste! ¡Somos los mejores bandidos de Halloween! ¡Sí! ¡Y no hay nada más aterrador que robar los adornos de otras personas! ¡Blaa! Ahora sí que ganaremos el premio de la casa mejor decorada de Halloween. ¡Oh! ¿Quién es ella, papá? Ella es Candy Ray. Creo que le agradas. ¿También es una mascota mágica? Sí. Se quedará con nosotros hasta que le encontremos un nuevo hogar. ¡Oh! Casi lo olvido. No digan la palabra dulce cerca de Candy Ray. ¿Por qué, papá? Si ella te escucha decir eso en Halloween, transformará cualquier cosa que mire en golosinas. ¡Sí! ¡Amor fue al gustar! ¡Golosinas! Suena divertido. Sí, pero no si te transforma a ti en una golosina. ¡Yom, yom, yom! ¡Deliciosa, Mila! ¡Ah! ¡No lo diremos! Terminaré de colgar los faroles y luego pueden ayudarme con los otros adornos. ¡Hola, Candy Ray! ¡Soy Mila! ¡Y él es Morphle! ¡Mi mascota mágica! ¡Morphle! ¡Con hambre! ¿Qué tal una jugosa manzana? ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¡Manzanas de caramelo! ¡Morphle! ¡¿Qué hiciste?! ¡Morphle, decir! ¡Dulce! ¡Oh, no! ¡Nuestros adornos de Halloween desaparecieron! Estaban allí, pero ahora no están. Creo que este año no ganaremos como la casa mejor decorada. No te preocupes, papá. Tengo una idea. Conseguiremos más adornos. ¡Morphle, ayudadme, papá! Necesitaremos algunas... Algunas calabazas. ¿Dónde podemos encontrarlas? ¡La granja! Quizás el granjero Felipe pueda darnos algunas. ¡Necesitamos algo rápido! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Felipe! 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 ¡Bú! Estuve esperando todo el día para asustar a alguien con mi disfraz de espantapájaros. ¡Es genial, Felipe! ¡En verdad nos engañaste! ¡Sí! ¡Halloween es mi día de fiesta favorito! ¿Con qué puedo ayudarlos? ¿Tienes calabazas? ¡Claro! ¡En el huerto de Calabaza! ¡Aún quedan muchas! ¡Calabazas! ¡Tienen que cruzar el laberinto de maíz para llegar ahí! ¡Les mostraré el camino! ¡Espéranos! ¡Morphle! 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 ¡Morphle perdido! ¡Morphle! 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 ¡Transfórmate en un gigante! ¡Así puedo verte! ¡Morphle! ¡Morphle! ¡Ahí estás! ¡Morphle! ¡Amar! ¡A mí la! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Candy Ray? ¡Es Orphle! ¡Dulce! ¡Oh! ¡Truco! ¿Qué es lo que sucede? ¡Morphle dijo una palabra! Y cuando Candy Ray la oye, transforma cosas en golosinas. ¿Así que transformó mi laberinto de maíz en un laberinto de caramelo de maíz? ¡Increíble! Entonces, ¿cuál es la palabra? ¡Morphle! ¡No! ¡Decí! ¡Morphle! 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 ¡El mejor Halloween de todos! ¡Morphle! ¡No comas demasiadas golosinas! ¿Lo recuerdas? ¡Aaah! ¡Ew! ¡Orphle, no transformar! Perdiste tus poderes porque comiste demasiadas golosinas. ¡Orphle, ¿por qué te llevaste a Candy Ray? ¡Orphal gustar golosinas! ¡Pero Orphal no tener amigos para pedir dulces! ¿Quieres venir conmigo? ¡Sí! Estas calabazas se verán genial con todos los adornos que robamos. Ahora sí que ganaremos el concurso de la casa mejor decorada de Halloween. ¡Los bandidos están robando todas las calabazas! ¡Orphal, transfórmate en un helicóptero! ¡Vamos a atrapar a esos bandidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡En mi ciudad! ¡Mis manos son muy pequeñas! ¡Morphal, transfórmate en un helicóptero con manos enormes! ¡Hay que atraparlos antes de que no quede ninguna calabaza! ¡Tengo una idea! ¡Dulce o truco! ¡Eres un bandido de gomitas, Ty! ¡Tú también, bandido Jorn! ¡Ayuda! ¡No puedo conducir con estas patas de gomita! ¡Oh, no! ¡Hay que atraparlos! ¡Transfórmate en una araña para tejer una red! ¡Deje una red para atraparlos, Morphal! ¡Fiu! ¡Deténganse! ¡Están bajo arresto por arrojar calabazas! ¡Oh, nunca podremos salir de prisión a tiempo para el concurso de la casa mejor decorada de Halloweenstein! ¡Irán directo a la cárcel! ¡Ya no queda ninguna calabaza! ¡Morphal no ayudará a papá! Quizás April puede enseñarnos a hacer algunos adornos ¡Ella es la mejor para esas cosas! ¡Sí! ¡April! ¡Morphal! ¡Transfórmate en un coche de carreras para llegar a April a toda velocidad! ¡April! ¡April! ¡Oh, no! ¡Mira lo que hiciste! ¡Nunca ganaremos! ¡Seliz Halloween, April! ¡Hola, Mila y Morpho! ¿Y quién eres tú? ¡Candy Ray, una mascota mágica! ¡Oh! ¡Qué tierna! ¡Hola, Candy Ray! ¿Sabes cómo hacer adornos de Halloween? ¡Claro! ¡Puedo enseñarles! ¡Vengan conmigo! Los materiales están en el sótano ¡Sótano, dar miedo! ¡Sótano, oscuro! ¡Pero luz, hacer a Morpho, sentir mejor! ¡Pero luz, hacer a Morpho! ¡Pero luz, hacer a Morpho! ¡Pero luz, hacer a Morpho! Creo que las cosas están aquí Quizás por aquí La tercera es la vencida ¡Aquí están! El papel se dobla así Luego se corta así para los ojos Y así para una calabaza feliz Y así para una triste ¡Wow! ¡Morpho al intentar! ¡Gran trabajo! ¡A papá le encantarán! ¡Las pegaré! ¿Tenemos suficientes? ¡Sí! Y aún habrá tiempo para pedir dulces ¡Ups! ¡Lo olvidé! ¿Qué sucede? Candy Ray te transformó en una sirena de gomita Con sus poderes mágicos ¡Oh, vaya! ¡Ya! Tenemos que decirle a papá Él sabrá qué hacer ¡Ya puedo oler la victoria! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Papá! Hicimos algunos adornos ¡Estupendo! Y encontraron a Candy Ray Sé que dijiste que no dijéramos la palabra especial Pero la dije ¿Y ahora April es una sirena de gomita? ¡Oh, vaya! En verdad lo eres ¡Morpho al decirlo también! Está bien que lo reconozca Lo importante es que le avisaron a un adulto Antes de que las cosas se empeoraran Lo siento, April Todo es mi culpa Está bien Volverá a la normalidad a la medianoche Cuando terminen los poderes de Candy Ray ¡Sí! Este es el mejor disfraz de Halloween de todos ¡Puedo saltar hasta la medianoche! Colguemos los adornos geniales que hicieron Antes de que termine el concurso ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Devuélvelo! ¡Ah! 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 ¡Perrito malo! ¿Qué es esto, Barky? ¡Ah! Solo basura ¡Ana! ¿Ahora qué haremos? ¡Tengo una idea! ¡Vengan aquí! ¡Dulgitos bien! ¡Oh! 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 ¡Tengo hambre! ¡Robemos golosinas! ¡Ahí están! ¡Deténganse, bandidos! ¡Están arrestados! Así que, el ganador del concurso de la Casa Mejor Decorada de Halloween de este año es... ¡Guau! Es... Es... ¡Tengo el gran honor de otorgarte este trofeo por la Casa Mejor Decorada! ¡Guau! ¡Genial! ¡Nunca había visto algo igual! ¡Extraordinario! ¡No podría haberlo hecho sin ustedes! ¡Hogar rico hogar! ¡Mila y papá necesitaron más aún! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy tratando de decorar! ¡Bueno, yo estoy tratando de caminar! ¡Lo siento! ¡Mis adornos estaban en el camino! ¡No, yo lo siento! ¡Estás haciendo un gran trabajo! ¡Al fin se reconciliaron! ¡Tengo un premio para eso! ¡No, yo lo siento! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Aquí! 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 Y está haciendo que todos hagan cosas raras. Pero, ¿estamos haciendo adornos de San Valentín? Sus artesanías pueden esperar. La ciudad nos necesita. Pero... ¿Qué sucede aquí? Sé que es el día de San Valentín, pero esto es ridículo. ¡Tú! Estoy seguro de que todo esto es tu culpa. ¡Ey! ¡Ah! No fue mi intención, Morphle. Nunca me enojaría contigo. Te quiero. ¡Mila, ayuda! ¡Lo está causando una mascota mágica! ¡No! ¡Espera! ¡Morphle! ¡No! ¡Espera! ¡Ey tú! ¡Detente! ¡Espera! ¡Ah! ¡Allí estás! ¡Morphle, ¡transfórmate en un loro! ¡No! ¡Morphle! ¡Eso es demasiado peligroso! ¡Tú quédate a salvo aquí abajo! ¡Ah! 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 Lo siento, Morphle. No pude alcanzarlo. Confía en nosotros, Vanderbuss. Sabemos lo que hacemos. Pero... ¡Nada de peros! ¡Morphle, atrapa a la mascota mágica! ¡Mascota mágica! ¡Haz que todos vuelvan a la normalidad! ¡Esto no es amor real! Las personas deberían enamorarse de verdad, no a la fuerza. ¡Mascota mágica! ¡Mascota mágica! ¿Qué hay de Vanderbuss? ¿No podemos dejarlo así? ¡Oh, mira! ¡Mira, Morphle! ¡Así! ¡Ah! ¡Morphle también! ¡Morphle también! No te preocupes, Morphle. Ya lo lograrás. Pero nunca serás tan bueno como este pequeñito. Les presento a Bubba, nuestra nueva mascota mágica. A Bubba le encanta hacer burbujas. Es como si lo hiciera flotar de felicidad. ¡Guau! ¿Lo ven? ¡Eso se ve divertido! ¡Bubba! Esto ya es bastante alto. ¡No puedo salir! ¡Morphle! ¡Transfórmate en algo grande! ¡Ah! ¡Volgueta! ¡Ahora, Morphle! ¡Salvar! ¡Mila! ¡Mila! ¡Oh, oh! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Morphle, ayudar! ¡Guau! ¡Ayúdenme! 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 ¡Oh! ¡Mila! ¡Oh, no! ¡Hay un coche cayendo del cielo! ¡Ahí estás, búa! Escucha, no puedes soplar tus burbujas mágicas por todas partes. Está causando muchos problemas. ¡Oh! ¡No en mi ciudad! ¡Papá! ¡Morphle! ¿Puedes estallar mi burbuja? ¡Gracias, Morphle! ¡Visto, Mila! Creo que se fue por allá. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh! ¡Mila! ¡Me has salvado! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Genial! Temí que mi coche de policía se hiciera coche burbuja. Bueno, Bubba, la próxima vez que flotes de felicidad, por favor, no lo tomes tan literal. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias por cuidar a estos temibles animales mientras el zoológico está en construcción. No hay problema, Kenneth. No dan tanto miedo una vez que los conoces. ¡Morphle, transfórmate en un camión! ¡Morphle, transfórmate en un camión! ¡Adelante, Morphle! ¿Lo ven? Ya se sienten en casa. Se han vuelto completamente locos, Barky. No se pueden tener animales temibles en un jardín trasero. Son demasiado peligrosos. Supongo que tendrán que aprenderlo por las malas. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué pelean? De acuerdo. Oigan, deténganse. Quizás no fue tan buena idea traer a los animales aquí, papá. Tal vez tienes razón. Si se comportan mal otra vez, habrá que regresarlos al guardián de zoológico, Kenneth. Démosle algo de comida. Quizás se tranquilizan. ¿Qué harán al respecto, animales bobos? ¡No, no! ¡Ayuda, Barky! ¡Espérame, Barky! ¡Ayuda, Barky! ¡Ayuda, Barky! ¡Oh, no! Debemos rescatarlo, Morphle. Transformate en un helicóptero. Muy bien. Transformate en un camión con una jaula, Morphle. Animales, ¿por qué están haciendo tantas cosas malas? Porque son animales muy malos. La victoria es mía. Oye, detente. ¿Los estuvo provocando todo este tiempo? ¿Y qué? ¡Son animales temibles! Estamos construyendo el edificio más alto de toda la ciudad. Pero ninguna de nuestras grúas tiene la altura suficiente para terminar el proyecto. Mila, ¿puedes pedirle a Morphle que se transforme en una gran grúa? Morphle, ¡transfórmate en la grúa más grande de todo el mundo! ¡Asombroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Morphle! Este es el edificio más grande que se ha visto en esta ciudad. Creo que lo hiciste súper genial, Morphle. Ahora vayamos a jugar en el parque. ¡Morphle, mira! ¡Transfórmate en una grúa otra vez! ¡Increíble! ¿De dónde vino ese viento tan de pronto? No lo sé. Ya no hay más viento. ¡Miren! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Transfórmate en una cometa! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Morphle! 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 ¡Transfórmate en un tren de verdad! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Vamos a recoger a Sara en nuestro tren! ¡Hola, Sara! ¡Hola, Sara! ¿Qué haces? ¡Hola, Mila y Morphle! ¡Iba a llevarle algo muy valioso a mi tío! ¡Eso es genial! ¡Podemos ir hasta allí en Morphle el tren! ¡Sí! ¡Esa es una gran idea! ¿Oíste eso? ¡Ese tesoro pronto será nuestro! ¡Somos los bandidos del tren! ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Morphle! ¡Transforma las vías del tren en un bucle! ¡Mila, Morphle y Sara! ¡Me alegra tanto verlos! ¿Podrían usar este maravilloso tren para que estos pingüinos hagan una visita a sus amigos en el delfinario? ¡Claro! ¡Suban a bordo del tren, pingüinos! ¡Miren! Hola, Mila, Morphle y Sara. Estoy de camino a la gran carrera de camiones. ¿Por qué no subes al tren? ¡Podemos llevarte! ¿De verdad? ¡Gracias! 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 APRES Casi llegamos a la casa de tu tío, Sara. No puedo esperar a darle esto. Es muy valioso. ¡Al fin! ¡El tesoro es solo nuestro! ¡Tío! Hola, Sara. Y ustedes vendrán conmigo. ¡No en mi ciudad! ¡Señor Acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Primero, tendrás que vencer a mi coche animado. ¡Oh, no! ¡Muah, ja, ja, ja! ¡Ríndete, señor Acción! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no es justo! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me llevaré eso, manchita roja. Y si intentan seguirme, primero tendrán que vencer a mi coche animado. ¡Oh, no! No te preocupes. Lo atraparemos, Morpho. ¡Animi! Trae a ese auto de nuevo a la normalidad. ¡Oh, oh! Tendremos que pensar en algo mejor. ¡Morphle, transfórmate en un superhéroe! ¡Solo vuela por encima, Morphle! ¡Oh, no te preocupes! ¡Salgamos de aquí! ¡Si quieres tanto a este muñeco, pues tómalo! ¡Oh no! ¡Señor Acción! ¡No! ¡Espera, Morpho! ¡Tenemos que atrapar al profesor malvado! ¡Morpho! ¡Cuidado! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Trae al Señor Acción a la vida! ¡Su héroe está aquí! ¡Suéltalos o enfrenta las consecuencias! ¡Señor Acción! ¡Siempre arruina todo! ¡Pues hoy no! ¡Vámonos! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¡No es justo! ¡Animi! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Qué bueno que todo volvió a la normalidad! ¡Hola, Mila y Morpho! ¡Mi casa desapareció! ¿Saben algo sobre eso? ¡Bueno! ¡Casi todo! ¡Buenos días, Morpho! ¡Un cocodrilo! ¡Auxilio, Morpho! ¡No! ¡Transfórmate en un elefante! ¡Sí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Morpho! ¿Pero cómo se convirtió mi habitación en una jungla de repente? ¡Chequémoslo con papá que está abajo! ¡Quieto! ¡Gracias por las bellas fotos! ¡Puedes moverte ahora! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un león y saca al tigre de aquí! ¡Más grande, Morpho! ¡Bueno, eso fue algo especial! ¡Gracias por salvarme! ¡No puedo esperar para revelar todas estas asombrosas fotos! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! ¡Hola a todos! ¿Qué piensan del nuevo jardín que he creado con papá Jungla? ¡Maravilloso! ¡Se ve hermoso, papá! ¡Pero la magia de papá Jungla ha convertido toda la casa en una selva! ¡Morpho! ¿Monos? Hmm... Tal vez fuimos demasiado lejos ¡Está en el techo! ¡Morpho! ¡Transfórmate en un gran mono! ¡Papá Jungla! ¡Tienes que parar! ¡Esta jungla se está volviendo demasiado peligrosa! ¡Auxilio, un cocodrilo! ¡Mono, sálvame, sálvame! ¡Ah! Mantengamos la pequeña esta vez ¿Papá Jungla? ¡Adorable! ¡Oh! ¡Una mariposa! Mira, Morpho Hay nieve fuera de la tienda de mascotas mágicas de papá ¡Qué extraño! ¡Morpho! ¡Transfórmate en una topadora! ¡Ahora puedes quitar toda la nieve! ¡Morpho! Ah, hola, Amida y Morpho Gracias por quitar la nieve La hizo Atmo Una nueva mascota mágica Puede controlar el clima Pero es... Algo travieso ¿Ah? Atmo se ha ido Y está haciendo una tormenta Debemos encontrarlo antes de que sus travesuras se salgan de control ¡Oh, no! Creo que fue en esa dirección ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡El camino está bloqueado! ¡No en mi ciudad! ¡Oh, no! ¡Debemos encontrar a Atmo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Atmo! Sé que te gusta jugar con el clima, pero eso fue peligroso. ¡Tengo una idea! Aquí, Atmo puede usar sus poderes climáticos para ayudar. ¡Oh, Atmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!